Lucas Benvenuto realizó la denuncia contra Jay Mamón por abuso el 18 de diciembre de 2020 en el juzgado nacional en lo criminal y correccional número 3 un día después de la denuncia hacía el siguiente posteo en las redes acá voy a estar cuando te sientas solo cuando tus lágrimas caigan y te quedes sin fuerzas cuando los recuerdos te engañen acá voy a estar cuando no puedas dormir y las pesadillas se apoderen de tus sueños cuando no quieras apagar la luz cuando el silencio te acose sin que me lo pidas acá voy a estar no te voy a dejar atrás sin antes regalarte la verdad tu verdad yo te voy a cuidar y proteger como nunca nadie lo hizo antes porque ese es mi trabajo traerte de nuevo del lugar donde te robaron los años más importantes de tu vida carta a ese niño que fui algún día unos días antes lucas había estado en el programa corta por lo sano contando que fue víctima de trata en un resonado caso en el que quedó condenado el psicólogo jorge corsi y deslizó que había más personas por denunciar en mi caso no puedo yo no puedo seguir no puedo seguir con mi vida después de de saber que están libres incluso hay alguno de ellos que no puedo ni siquiera nombrar me parece terrible necesito que se sepa necesito que sus caras de nuevo sean por lo menos se vuelvan a ver y sus nombres yo durante mucho tiempo sí sí contame durante mucho tiempo pensé que tenía algo malo que tenía como un imán para atraer este tipo de personas porque hay muchas más personas detrás de esto que no puedo nombrar pero hay más son más de cinco personas creo que te condenan o hablar mientras ellos están libres de este lado estamos presos sí y por otro también lo vivís como no prescribe acá adentro no prescribe mientras tanto jay mamón casi diez días después de la denuncia hecha por lucas renunciaba al cantando me llevo un montón de cosas así que quiero agradecer a nacha por tu sabiduría a carina por ser tan amorosa y siempre estar tan presente oscar por tu amistad y por tu alegría y moria por por brillar siendo la one siempre y dando el consejo en el momento justo no quiero romper mucho la bola ni hacerlo muy largo pero estoy renunciando al programa claramente ese mismo día lucas publicaban lo siguiente en las redes lo mejor que leí en todo el año ciento por ciento identificado y lo quiero compartir con ustedes ya no me preocupa lo que puedas pensar y decir de mí quizá no te guste como soy pero ese no es mi problema sino el tuyo ya no me planteo a quien pueda molestar mis acciones o ofender mis palabras pero yo no me equivoco hago las cosas a mi manera los días pasaron y jay despedía el año con un particular mensaje año de verga anda yendo no más corazón el 20 21 comenzaba con un programa nuevo para el músico y conductor y casualmente volvía a hacer hincapié en cómo despedir el año 2020 al que no respetamos es al 2020 que lo vamos a despedir como lo hizo susana jiménez y si tenemos las imágenes de cómo susana despidió el 2020 esta es la mejor manera si nos despedimos así nos va a ir como ella mira mira a ver cómo el 9 de marzo no fue un día más tanto para lucas como para jay mamón ese día el juez walter candela decidió cerrar la causa por prescripción tras un dictamen del fiscal patricio lugones que lindo que los gas lunes en los mamones pudimos ver vino ángela y vino eugenia porque era el día de la mujer nos quedamos remanija esto no puede parar acá siempre hay un motivo para poder festejar acá siempre hay un motivo para poder festejar nueve días después de la sentencia el conductor escribía lo siguiente en sus redes la niñez es vulnerable 100% no se trata sólo de niñas también de niños por supuesto y al mes siguiente invitaba y homenajeaba al que fuera su abogado en la causa fernando burlando ya llega al programa porque lo vi el mejor abogado de la república argentina y me hago cargo de lo que digo el mejor abogado el más picante más polémico el más fachero dos realidades y una única verdad